Respiración Son tristes mis días Si muestras tú Mi alma te busca Quédate un tiempo Cuando te mandé Como si quieres comer En mi piel Ya que... Sin desigar Sin mirar atrás Pero es que si no se lloraba Deje de mantener Si es que te falle porque Eres espectacular Ya me quitaste este dolor Para pisar por el tío Te creí que te lo goza Y tú te crees Sin desigar Dios Si tengas tus huellas Te han manchado en el silencio Si quieres volverte Sobre de la puerta Ponte cerca de la cama O tu cuerpo junto al pie Baje un beso suave Y saber que es Hoy tu respiración Si te vas a dar 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 Si a mí me fallo, que no te diste la puerta, me gritaste, me estoy rota, a mi sano y por el fin, y yo te metí el calor, y tú no me perdas. Si te quedo, si me trae tus guayas, me has marchado en la situación, si quieres volver, solo de la vuelta, ponte cerca de la cama, pon tu cuerpo a tu dormir, dame un beso suavemente. Y sabrán que eres tú, por el mundo, eres un beso. ¡Venga! ¡Buenos gracias! ¡Ya se alcanzaron! Quiero ver que una mujer pase a comerse un trago de mí, de mi miestad, para que corrobore que no me vayan a decir por ahí en el Facebook que estoy tomando agua. Pero no lo dicen. Pero si sabes que es esto, seguro. No te quiero poner el ridículo, ¿eh? ¿Seguro? A ver pues, pásame, ahí, con el permiso. Hasta aquí si quieres parar. Aquí. Arriba. Pero ¿cómo te subo? A ver tu guarda. ¡Ay, ay, ay! ¡A ver! ¡Arriba las mujeres! Le valió madre, ella dijo, de aquí me suelo chinga a su madre la vida. A ver, mi amor, ¿de dónde eres? De Guanajuato. ¡Arriba Guanajuato! Donde la vida no vale. Nada. Oye, mi amor, ¿sabes cómo se le dice el Guanajuato a este, a Palapo? ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo dice? ¡Guaje! ¡Húlele! ¡Pago! ¿Sí? ¿Estás nervioso o te soplaron? Está nervioso, ella le entiendo. Subirse, subirse aquí arriba con este cabrón que está feo, todo lo que pasa. ¿Verdad, compadre? Ay, mira, a ver, mi amor. Bueno, primero, el vino se huele primero. ¿Qué tal? Ya se visitó. A ver si es un trago, mi gente. A ver, échaselo, pero dígame si este no es un trago, porque luego me van diciendo que traemos un vaso con agua y no sé qué cosa. Este viene desde Michoacán. A ver, pero despacito, porque está cabrón con él, ¿eh? Despacito, mi amor, despacito. Siente, lo goza, lo disfruta, lo... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya, ya se me come. ¿Ya? ¿Ya, ya, ya, pues? ¡Espera! ¡No, no, 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 no! ¿Casada o soltera? ¿Casada? Con esto, ahorita, casada y soltera. Ahorita el hombre te va a decir, ¿qué te hicieron ahí los de tierra? ¡Calve! Es que vas a llegar bien calientita con esto. Ya, vale, madre, ya, vale, ya, te puse la clave. Ya, vamos, ya. No asustes, pues. ¿Cómo ves? Caliente. ¿Por qué no quieres? Pero ya te dijeron que hiciera algo así y te dijeron, mira. Cuarenta copas de vino. Es un poquito que suena, pero no hay nada. ¿Está bien? ¡Vamos! ¡Vamos! Cuarenta guajas de vino y ya me he tomado por ti. Queda en la cuarenta y uno, con esa seré feliz. Cuarenta, compas, queridos Y a qué he tomado por ti Pero en la cuarenta y uno Con esas seis Por tu culpa soy borracho Y no me puedo arreglar Llorando entre los amarros La vida ya no es igual ¡Vamos! ¡Sanquistos, canta, tristes! ¡Vamos adelante, viejo, no se caiga! ¡Vamos! 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 Cuarenta, me hace tristeza Cuarenta besos Cuarenta, me hace tristeza Cuarenta, me hace tristeza Por eso no sonreír Cuarenta, me hace tristeza Cuarenta, me hace tristeza ¡Selucito a mi viejo! ¡Y adelante es un pinche grito a Don Orillo! ¡Aquí os sirve! ¡Aquí ya te voy! ¡Juegan con mi gente de acá! ¡Déjame eso! ¡Aquí no me traigo! ¡Aquí no me traigo! ¡Aquí no me traigo! ¡Y de atrás! ¡Siento que se le va todo! ¡Maldita suerte que no enezamentos me insiste! Mi alma ya está, y dejas tan triste el río, Dios mío Mi alma ya está, como arranca para irme al mar Si sienta la placa, quiero correr a buscar Venga! Mi alma ya está, ¿verdad? Mi alma ya está, como arranca para irme al mar Salucina, mi gente ama asistiendo por su voz ¡Incebido, me químelo! ¡Adiós! Mi gente, ya se pasó mi canción Quiero saludar a los chapines Hay raza de Guatemala Ahí están mis chapines La raza de El Salvador Que también nos sigue mucho Allá de Costa Rica, la gente de Honduras Qué bueno por ahí Uno quieto que se vino para acá Muchas gracias Y ahora vámonos con la canción Para esos hombres compadre Que no saben valorar a las mujeres Se llama Que te vas Que te vas Que te puedes Si eso quieres ¿Por qué no te has ido a favor? ¡Adiós mi gente! ¡Dice! Y ahora Invíteme una cerveza por el público Porque ya me puse caliente con el desgato Gracias Gracias Ya me puse caliente Si te quieres ir Estar solo es mejor que a un lado Si la calle Te gusta por ella Que disfrutes Tu vida En tu fango Hoy te viamos de ayer Y que solver A este amor Falso que me fingías Hoy el vino Tiene que limpiar Y sanar Toditas miserias Que te vas Que te vas Que te vas Si eso quieres ¿Por qué no te has ido a favor? Si acordaste que me iba a estar Y que siempre estarías contigo Que te vas Que te vas Que te puedes Ver que ya íbamos Tiene que limpiar Y no te vas Gracias Un amor tan grande Como mi amigo ¡Aую! Saludos a los chingos Que se vayan Si quieren Y que no regresen De nuevo No hay más Parfaitas ¡A所os! ¡Acces! ¡Opa! Abierta la cara Del rey compadre Para escuchar Nuestra gente ¡Ay el Aktual! ¡Vamos de esa marcha! ¡Vamos de esa marcha! Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que me enamora Sé que te vas de llorar ¡Llorar y llorar! ¡Llorar y llorar! Dirás lo que hiciste Pero vas a estar muy triste ya Así te doy lo que no Continué y sin ti no Hago siempre lo que quiero Y en palabras de él Un club que no entró La pireña Y nadie viene con perna ¿Dónde están? Pero sigo ¡Tengo el rey! ¡Llorar y llorar! ¡Llorar y llorar! ¡Llorar y llorar! No te invito a nadie Voy tu District並 Y sin ti no Que no hay que llenar mi miedo Pero hay que saber llegar Un roteco, un roteco El final es el que viene completa El siglo XX ¡Ahora se vince! ¡Grito un placer! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Ya nos vamos mi gente, muchas gracias. Ya nos vamos, gracias. ¡Aquí está el guaje! Nos falta... Una que... Se equivocan, yo sigo siendo de rancho. Pues ustedes creen que yo tengo dinero. Lo que me brilla es solo un poco de calma. Gracias a Dios y a ustedes que me la dieron. ¡Aquí está mi gente! ¡Aquí está! 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 Porque cuando se muerde, sería mi padre Diego ¿Y quién me lo quita? Solamente yo deseo Me lo quita mi costura El amante de chiquita Abue, abue Lo que eres, lo que eres Sólo que acabó Me gusta El amante de chiquita Yo puedes seguir Amando Y los amantes El amante de chiquita Yo puedes seguir Los pasos a donde estés A lo que viene Te vas achar Lo que eres El amante de chiquita El amante de chiquita con mi juan, no me quedo sin vida ¡Las cariñas! En su quidita y yo te deé seguir andando y los sonarás En la besita y yo te deé Hacen los pasos a donde estén Algo que me dé y a la lanza A ver quién se va a pasar perrón esta noche Salucito mi gente a aquellos que no Mañana no trabajamos y nos vamos a depelar Mañana para la cruda unos tragos de pesca al compraré Un momento que deja de espantar Me dijeron que el mundo es cigarros Si quieres más, te quiero en la mano Si nada quieres, me quiero que haga caso Por eso quiero que sobrevive tu cara Solo me pongan una cruz de palma Quieres ser tú de allá entre los hombres Porque no quieras en la iglesia gozando ¿Cómo lo dicen? Una reina está muy cansada Mis ojos más chicos me dan que nada La luz que me guía va a ser eterno en la nada La muerte muy pronto te irá a quedar Y esa luzita para los que no vieron Vamos a apelar a este mundo mi gente Es el pinche grito de la bonita La muerte muy pronto te irá a ser eterno en la nada Como no tengo el calor de mis paredes Es más amargo que no he sufrido En un camino pasó el tristeza Que nadie se rompaba su consejo Y ahora mi gente le voy a dejar mi sombrero con mucho orgullo Gracias Dios lo bendiga Los voy a dejar porque ustedes valen mucho para nosotros En nombre de todo Quierracani y de todos los muchachos de Quierracani Gracias Con permiso Y vamos a tomar fotografías de este lado Con las fotos acá para que se tome su foto Se llere su recuerdo de su pinche abrazo acá de este lado Ahí vamos a estar hasta que ustedes se vayan de este lado 現 lo que venía a hacer La muerte mi profunda tendrá que llegar Feoceana explico Que ellos van a estar Concedенные y sea De amor Prodén La muerte mi profunda tendrá que llegar ... Esa es! Es una es! Es una es! Es una es! ¡Gracias por ver el video!